Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente llegamos a sus hogares con todo el talento, esos sueños hechos realidad por nuestros emprendedores y es que precisamente hoy les preparamos un programa muy especial. Hoy no vamos a tener padrino, no, vamos a darle la oportunidad a tres emprendedores para que vengan aquí a mostrarles todo lo que han hecho, toda la dedicación, cómo han hecho durante toda esta pandemia para salir adelante. Comencemos con nuestros primeros invitados, ellos son una empresa que se ha dedicado a producir café, no cualquier café, un café especial. ¿De qué se trata? Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todo el equipo de Telemedellín y por supuesto a todos los televidentes que nos acompañan. De antemano agradecerles la oportunidad por este espacio de misión posible que nos brindan a todos los emprendedores para tener la oportunidad de llegar a muchos más lugares. Así que estamos muy contentos de estar acá y muchas gracias, muy agradecidos. Carolina, yo quiero resaltar precisamente, y qué pena que los interrumpe, porque quiero hacer este preámbulo, hay que hacerlo. Y es que cuando una pareja decide trabajar en conjunto por un sueño, es la entrega, la disciplina, lo que hace que ese emprendimiento, esa empresa o esa idea de negocio sea una realidad y sea un éxito. En este caso, ustedes dos han creado este emprendimiento, han tenido muy claro el perfil de cada uno y pues han dejado un poquito a un lado, digamos, una relación estrecha personal para hacer algo o un producto. En este caso, cuéntenos ustedes la experiencia y cómo lo han realizado. Daniela, te cuento, nosotros siempre buscamos como una meta en común que nos motivara a estar unidos, a estar juntos, algo que fuera de la relación de pareja, siempre tuviera en mente crear algo que quiera sostener, o sea, que nos motivara a seguir estando juntos. Y ahí nació Mula Craft Pop y verdaderamente estamos felices de lo que estamos haciendo, en el momento de poderle mostrar este café a Antioquia, a Colombia, un café de origen, un café especial y un café artesanal, que es lo que nosotros queremos hacer con esta marca de café, en honor a este hermoso animal que es la Mula, ejemplo de desarrollo, trabajo y energía en Antioquia. José Mario, y es que precisamente aquí en Misión Posible muchas empresas han llegado con su marca de café, pero quiero que recordemos que nuestras tierras antioqueñas y colombianas son tan ricas que podemos decir que cada café de origen puede tener un sabor diferente, además viene como el proceso de cómo están haciendo ustedes el café, de ese plus, de ese sabor que le vamos a poner entonces finalmente al café, ¿cuál podrían decir ustedes que es ese diferenciador de la Mula de los otros cafés de origen? Básicamente lo que nosotros queremos traer de diferencia al mercado es un café fermentado, ¿por qué? Porque digamos que la mayoría de los cafés en Antioquia y en Colombia son cafés lavados, ¿qué estamos haciendo nosotros? A través de un proceso de fermentación controlada, extraer las mejores características de ese café, igualar varietales como el geisha, como el borbón, a unos cafés que están en el 90% de Antioquia, que son por ejemplo la variedad de Castillo, entonces nosotros con un proceso de fermentación artesanal hemos logrado unas notas a caramelo intenso, a chocolate, a panela, que es lo que ha puesto a ser felices a los buenos jugadores y a cualquier persona que quiera probar un café de violencia o daniela. Carolina, y es que precisamente muchas empresas que están comprándole a personas como ustedes que distribuyen este tipo de café, o simplemente el comprador final está también muy atento de ese trabajo detrás de, ¿qué quiere decir eso? Detrás de esta marca, ¿cuántos productores hay? ¿Cuántos campesinos se están pudiendo alimentar y están sosteniendo hoy sus cafetales? Porque es continuar con un proceso de producción gracias a las compras, por ejemplo en este caso de Mula. Entonces cuéntanos, ¿quiénes son esos campesinos que hacen parte hoy de la familia de ustedes y que les está vendiendo a ustedes el café? Claro que sí, mira, nosotros manejamos dos orígenes, uno es de Jericó y de Valparaíso, Antioquia, que es donde estamos realizadas. Actualmente cuatro familias son las que están siendo beneficiadas, son Gracielo, Gonzalo, Augusto, y pues realmente es un proceso muy bonito porque con todo esto ayudamos también a que ellos de alguna manera se motiven también a emprender, porque por ejemplo tenemos a uno de nuestros caficultores que también, por ejemplo, está emprendiendo con el tema de la miel, que también lo incluimos por ejemplo en las anchetas que sacamos nosotros. Entonces realmente es un proceso en el que las personas están beneficiando mucho. Muy bien Carolina, hablemos entonces también de cómo la marca, la marca se vuelve ese sello personal, digamos de lo que es el emprendimiento de ustedes, de ese café de ustedes. Y es que si bien la Mula ha sido ese animal que nos ha ayudado y que ha acompañado a los arrieros, a todos los campesinos en nuestro departamento de Antioquia, pero también en el país. Entonces, ¿cómo deciden ustedes que ese va a ser como también ese sello de la marca de ustedes y que va a ser como la diferencia, que además los va a llevar a demostrar la fuerza con la que está llegando en la marca de café de ustedes? Así es Daniela, te cuento. Bueno, nosotros queríamos una marca que demostrara energía, que demostrara pasión, que demostrara el cuerpo que el antioquenio y el campesino hace por cada una de sus tierras. En ese momento nosotros estábamos en un viaje en Manizales y nos encontramos con este cuadro que tenemos atrás, que fue una gran iluminación en un momento de que las cosas no pasan por casualidad. Digamos que nosotros somos muy creyentes y la vida nos puso este cuadro enfrente y fue una lugar motivante para hacerle su homenaje a la mula y tener una marca que no solamente tuviera un buen café, sino que motivara a los campesinos con la fuerza del trabajo a seguir mostrando un mejor café, no solamente a Antioquia, sino a Colombia, Daniela. Bueno, hoy que necesitamos más energía que nunca, despertarse con una buena tacita de café o acompañar la tarda con una buena tacita de café para todos aquellos que quieren comprar este café de origen, en este café que es diferente, con el cual vamos a apoyar a estos productores de Valparaíso y de Jericó. Cuéntenos cuáles son las presentaciones y los precios. Para que sí, mira, manejamos presentación de 360 gramos, diferentes moliendas, diferentes opciones, todo en el gusto también del cliente, pero nosotros como nos caracterizamos por el café de origen, más que todo como para cafeteras, filtrados, manejamos una tostión media con una molienda también media. Entonces también manejamos presentaciones como de 5 libras, todo va dependiendo del gusto del cliente, y claro, la pasión por el café. Bueno, ahí vemos cómo la marca se va adaptando a la necesidad, al gusto del cliente, y los quiero felicitar, porque precisamente eso es lo que hemos dicho tanto en Misión Posible, escuchar al cliente, saber qué quiere, qué necesita, y adaptarse a sus necesidades. Mejor dicho, un servicio personalizado. Hablemos un poquito de los precios y de esas promociones que tenemos para nuestros televidentes de Misión Posible. Ok, Daniel, te contamos que en las tres presentaciones las manejamos siguiendo los siguientes precios. La presentación de 125 gramos tiene un valor de 6 mil pesos más el envío, la presentación de 360 gramos tiene un valor de 20 mil pesos de envío incluido en el área metropolitana, y la bolsa de 5 libras tiene un costo de 3 mil pesos más el envío en la ciudad de Medellín. Y sabemos que queremos y podemos llegar a muchas personas, y les va a encantar este café de su revés, que es el que lleva a mi hermano. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en Telemedellín, en este programa que fue creado con tanto esfuerzo, pero con tanto amor por nuestras directivas, por la Alcaldía de Medellín, creyendo en que sí es posible ayudarlos a ustedes, nuestros emprendedores. Por favor, ayúdenme y me dan las redes sociales y el teléfono para todos aquellos que quieren ya llamarlos a hacer esos pedidos. Claro que sí, en Instagram o en Facebook nos pueden encontrar como Mula Craft Coffee, y el teléfono al cual nos pueden contactar es 313-773-9428. Estamos al servicio de todos ustedes y esperando que vivan esta experiencia con nosotros y que prueben un buen café. Para todos aquellos que dicen, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo los voy a buscar? Tranquilos, ahí en la pantalla les está apareciendo cómo son las redes sociales, específicamente de estos emprendedores. Por último, Carolina y José, creía que es importante que ustedes nos aclaren por qué es importante este espacio, créatele Medellín para ustedes, nuestros emprendedores, por qué es importante que ustedes hagan parte de nuestra misión posible. Daniela, es que digamos que esto es una gran oportunidad. Te cuento algo muy corto, cuando nosotros salimos al mercado, hace más o menos cinco meses, a los 15 días, la bienvenida a la marca fue la pandemia. O sea, salimos de los 15 días de cara a la pandemia, nosotros estábamos súper asustados. Y por oportunidades como las que ustedes en Medellín nos dan en este momento, es que hemos podido llegar a casi las 20 personas en redes sociales. Y creemos que a partir de este momento, con esta gran oportunidad, vamos a llegar nuevamente a Medellín, sino a muchas regiones del departamento, y eso nos hace muy felices, porque expandimos nuestra marca, y él lleva el sabor y la fuerza de la mula de todo nuestro departamento de Antioquia. Así que muchas gracias a Tere Medellín. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia. Vamos a ir con el siguiente emprendimiento, y es que desde nuestro departamento de Antioquia, nos hemos caracterizado también por vender calzado, calzado de calidad. Por eso es lo importante de comprar lo nuestro, de creer en nuestros productores nacionales. Vamos a ir con Daniel. Daniel, bienvenido a Misión Posible. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Feliz de que nos acompañes el día de hoy, porque además llevabas mucho tiempo participando en nuestras redes sociales, queriendo estar aquí en este espacio, y pues bueno, por fin hicimos esta misión posible. Sí, queremos agradecerte mucho, porque fue esta oportunidad, es una opción para dar a conocer mucho el producto, es un producto del 80% es producido por mano de obra artesanal, por decirlo así, no se necesita más maquinaria, es un emprendimiento de empuje. Esto es algo que se aprendió en la familia hace mucho tiempo. Mi papá es fabricante, es modelista, y a él le aprendí mucho, y gracias a él, pues, desde enero empezamos este nuevo emprendimiento, queriendo nuevamente salir adelante, pues estamos enfrentando el proceso de la pandemia, y a todo esto, entonces es una gran oportunidad para nosotros, poder mostrar nuestro producto, gracias a ustedes, a Telemedellín. Daniel, mire, aquí en Telemedellín hemos hablado mucho, y en nuestro programa Misión Posible, sobre la tecnificación de las empresas, y el uso de las maquinarias, pero quiero resaltar la importancia también, demostrar que cuando tenemos claro qué es nuestra empresa, cuando además tenemos un legado, y tenemos claro los procesos, no necesariamente quiere decir que sea mejor que tengamos una maquinaria, en este caso, nos estás diciendo, con el uso poco de maquinaria, y con un proceso más artesanal, logramos tener productos de calidad, porque el detalle de hacerlo a mano, de poder poner la dedicación, de observar cómo está quedando el producto, nos garantiza además, entonces, esa cualidad, de que es un producto de calidad, y en excelente estado. Que seas tú quien nos cuente, quien nos comience a mostrar el tipo de calzado que ustedes manejan, y que nos muestres un poquito, y nos cuentes cómo es ese proceso de elaboración. Bueno, esto es un calzado, yo estoy fabricando de la línea bebé, niña y dama. Vamos con un calzado totalmente espadrila, esto es un calzado, por decir, espadrila españolas, esto es una, por decirlo así, imitación de ese producto, pero es un producto nacional, es un producto de muy buena calidad, todos los insumos son nacionales prácticamente, es un producto que nos da una estabilidad para las mujeres, para las niñas, para las bebés, es muy ergonómico, es de buena calidad, todo esto, como puedes ver, lógicamente lo que es confección, necesitamos la maquinaria, que es maquinaria plana, una máquina plana, de postura normal, el resto es todo absolutamente manual, utilizamos una tecnología, en el producto, que viene de tiempo atrás, pues se ha aprendido mucho de este, de este tipo de calzado, tipo espadrila, y lo hemos ido utilizando a nivel nacional, queriendo ofrecer un producto de muy buena calidad, a muy buen costo, a muy bajo precio, a comparación del comercio extranjero, y buscando la oportunidad de ofrecer algo de, de muy buena calidad, tanto para niñas, damas, incluso caballeros, porque este es un modelo unicet, sirve para caballeros también. Además, vemos diseños, que se van adaptando mucho a la actualidad, diseños que están a la moda, porque no necesariamente, hablando de un producto, que es hecho a mano, que es artesanal, quiere decir, que sea un producto obsoleto, que no vaya a la moda, al contrario, veo aquí diseños, que se están acomodando, a lo que vemos hoy en día, como bien dices tú, que puede competir fácilmente, con lo que llega del extranjero. Sí, así es, como son materiales, totalmente nacionales, son telas, telas nacionales, son insumos que consiguen aquí, los apliques, todo esto, se consigue aquí, hay apliques que vienen de la China, pero también estamos aplicando aquí, estamos haciendo, utilizando cosas que son muy nacionales, y que llaman mucho la atención, hay modelos que se hacen, los apliques, los hacemos manualmente, con los mismos materiales, con los mismos insumos, y le damos un toque personal, a todos nuestros productos, aquí vemos otro que es con flecos, que es otra presentación, todos siempre vamos buscando, la moda, que estemos actualizando, los productos, que sea lo que está viniendo en línea, para que lógicamente, es un producto, que aparentemente, siempre lo hemos visto, siempre lo vemos en el mercado, siempre teníamos la idea, de que antes era para las abuelitas, que las aparcatas para las abuelas, porque son más cómodos, no, también son innovadores, también vienen en moda, para que las muchachas, la mujer joven, también pueda utilizarlo, y también pueda lucir un buen calzado, artesanal, local, y que pueda apoyar, la industria nacional, quiero resaltar Daniel, que he hablado, por ejemplo, de la economía sostenible, cuando apoyamos, a un creador como tú, cuando estamos comprándole, a ustedes, que son creaciones a mí, estamos haciendo, una cadena, una cadena de apoyo, también a todos esos productores, nacionales, entonces son las telas, entonces son las suelas, también entonces, estamos hablando, de los apliques, se convierte, en una cadena de ayudas, por eso es la importancia, de comprar producto nacional, de apoyarnos, hoy más que nunca, esos emprendedores, esos productores, nos están necesitando, Daniel, para todos aquellos, que quieren comprar tus productos, que quieren comprar hoy, tus zapatos, ¿dónde te pueden contactar? En nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook, en Instagram, como Creaciones Amesport, ahí aparece nuestra línea de WhatsApp, y nuestra línea de teléfono, de comunicaciones, 316-602-1502. Pero venga, aclaremos una cosa, porque usted decía, estos precios, son muy competitivos, hablemos un poquito, de los precios, mostremos algunos diseños, y cuáles serían, esos precios, que hoy estamos ofertando. A ver, esto es un calzado, casi toda la línea, tiene un calzado, muy estable, por ejemplo, la línea de dama, a precio al público, sale a 28 mil pesos, entre 28 y 30 mil pesos, en nuestras redes sociales, pueden conseguir algunas promociones, donde el par, le puede salir a 25 mil pesos, en los almacenes, regularmente, un producto, esto vale entre 40 y 55 mil pesos, muy bien, lógicamente, pues, ellos tienen sus gastos, y todo eso, esto es un producto, directamente, de producción, de fábrica, tenemos la línea de bebé, la línea de bebé, tiene un costo, de entre 16 mil y 20 mil pesos, lo de bebé, lo de niña, tiene un costo, entre 20 y 23 mil pesos. Muy bien, Daniel, cuál es esa promoción, que de pronto, podemos darle hoy, a nuestros televidentes, por ser fieles seguidores, de Misión Posible, y por querer ayudar, a todos los emprendedores, de nuestra región. Daniel, lo que te decía, entonces, en las redes sociales, hay productos, que se venden, normalmente, a 55 mil pesos, nosotros, estamos dando la promoción, por la compra de un par, salen 28 mil, 30 mil pesos, por la compra de dos pares, en 50 mil pesos. Ahí está, entonces, la invitación, ir a las redes sociales, de Creaciones Sammy, para que conozcamos, un poquito, de las promociones, que hoy, nos está brindando Daniel. Daniel, gracias por hacer parte, de esta Misión Posible, yo sé que lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Muchas gracias, a usted Daniela, a Telemedellín, por brindarnos este espacio, por permitirnos darnos a conocer, y mostrar nuestro producto. Muchas gracias a ustedes, por hacer parte de nuestra familia, llegó el momento, de una pausa aquí, en Misión Posible, pero si ustedes, de esos que les gusta, pasar la tarde, con un buen snack, con un dulcecito, que tal después del almuerzo, para conocer el siguiente emprendimiento, usted no se puede desconectar, de Telemedellín, ya regresamos. Estás viendo, Misión Posible. Y continuamos, en Misión Posible, como les decía, ahorita, viene un emprendedor, que le ha puesto dulzura, a su empresa, cuando hablamos de dulzura, él se ha dedicado, a hacer un producto, que llama Blondie, ¿de qué se trata? Que seas tú, Tomás, que nos cuente, y nos muestre, de qué se trata, este emprendimiento. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias, por esta invitación, al programa, y a Telemedellín, claro que sí, les voy a contar un poquito, del producto, que nosotros tenemos, como tú lo llamas, es un Blondie, es un brownie de vainilla, relleno de chips de chocolate, es un producto, que lo hacemos, con mucho sabor, y mucha calidad, directamente, desde el horno, y siempre manteniendo, productos frescos, y recién horneados. Daniel, en este momento, hablamos de, ¿cómo nació, esta idea de negocio? Porque, un brownie de vainilla, pues nunca se me hubiera, pasado por la cabeza, ¿cómo fue eso? ¿Es un negocio familiar? ¿La tía te dio la receta? ¿O cómo comenzaste, siendo tan joven, con este tipo de negocio? Claro que sí, es un negocio, que nació, pues hace más de, cinco años, inicialmente, con la oferta, de helados de yogur, con adiciones, pero siempre he tenido, un gusto, por todo el tema, de cocina, de recetas, particularmente, del dulce, soy un amante del dulce, entonces, ahí es donde nace la motivación, a tener, como estas recetas especiales, entonces, tuve la oportunidad, de estar en varios cursos, de chocolatería, y de repostería, y a partir de ahí, desarrollé, una receta, que es este brownie, que es muy melco, chudito, un brownie, muy suave, y con un sabor, que definitivamente, es muy adictivo. Miren, la importancia, de demostrar, que con estudio, dedicación, podemos tener productos, que son ganadores, Daniel, cuéntanos, cómo es el empaque, cómo estás realizando, en este momento, la distribución, cómo estás ajustándote, a todos los cambios, que nos ha traído, el 2020. Claro que sí, Daniela, mira, el producto, como ustedes lo ven, el blondie, tiene, así tal cual, lo están viendo, es un empaque, individual, el cual, pueden armar, su paquete, con las unidades, que ustedes elijan, ¿sí? Por ejemplo, tengo paquetes, desde seis unidades, pueden, escoger, ocho unidades, diez unidades, dos unidades, y les armamos, el paquetico, como ustedes ven, cada blondie, bien empacado, de manera individual, también para protegerlo, y conservarlo, mucho mejor, para que tenga, una mayor duración, y se preserve el sabor. Daniel, aquí vemos entonces, que tú eres el chef, el encargado, de hacer este producto, hablemos un poquito, de dónde lo estás realizando, cómo lo estás haciendo, si eres solo tú, o si en tu compañía, o en este momento, en tu emprendimiento, alguien más, te está colaborando. Sí, en este momento, yo soy el encargado, directo, de estar produciendo, los blondies, también el desarrollo, de otros productos, que también estamos, trabajando directamente, para ampliar, y tener, pues otras líneas, como trufas, tortas, pero soy yo, directamente en este momento, el que, tiene las manos, en la cocina. La importancia, de resaltar, que cuando queremos, podemos, y tú desde tu casa, estás realizando un producto, tuviste una idea, de negocio, desarrollaste una receta, la estás elaborando, y hoy está generando, un muy buen impacto, porque tienes, ¿cuál es ese factor diferenciador? ¿Cuál es ese mensaje, para todos esos emprendedores, que a veces, el miedo, no los deja, de pronto, sacar adelante, esa idea de negocio, que es diferente, como el tuyo? Definitivamente, hay que lanzarnos, yo creo que, ese es el primer paso, hay que lanzarnos al agua, hay que atrevernos, y tener esa convicción, y creer profundamente, en lo que nosotros, estamos haciendo, sea un producto, sea un servicio, definitivamente, hay que estar convencidos, de que lo que tenemos, es lo mejor, y obviamente, utilizar siempre, pues en mi caso, los mejores ingredientes, tener productos frescos, y siempre, yo creo que nosotros, somos los encargados, de determinar, esa calidad, que queremos brindarle, a los clientes, aunque es el cliente final, quien la determina, pero de todas maneras, nosotros somos los primeros, que probamos, y le imprimimos, ese sello, y esa calidad, a nuestros productos, muy bien Daniel, que sea hasta el momento, para hablar, finalmente, para aquellos, que quieren comprar el producto, que están fuera de la ciudad, haces despachos, y por ejemplo, si yo me quiero comprar, por ejemplo, el paquete de seis, cuánto me pueden durar, si los debo mantener, en la nevera, o cómo es el tiempo, que podemos tener, este producto, en nuestro hogar, claro que sí, pueden encontrar, y pedir nuestros productos, en nuestras redes sociales, que ya las van a encontrar, por acá, arroba, Froyo Colombia, en Instagram, Facebook, Froyo Colombia, y podemos enviarles, hasta su casa, directamente, los productos, ahí nos piden, pues a través, de las redes sociales, o también en la línea, que va a aparecer ahí, en la pantalla, el producto, tiene una duración, en temperatura ambiente, de aproximadamente, siete días, si quieren, que se conserve mucho más, lo pueden almacenar, en la nevera, sin embargo, les recomiendo, que traten, de tener el producto, lo más natural posible, porque así va a conservar, mucho mejor, esa textura, y esa esponjosidad, digamos, que podemos hacer, envíos nacionales, o solamente tienes ahorita, en el área metropolitana, o en Antioquia, cómo es el tema, tengo habilitados, envíos en Medellín, y área metropolitana, sin embargo, hay posibilidades, de que podamos atender, los pedidos, a nivel nacional, a lo que tengamos, esas solicitudes, claro que sí. Hablemos de los precios, ¿cuáles son los valores? Recordemos, si tenemos una promoción, para nuestros televidentes. Claro que sí, mira, tenemos, el paquete de seis blondis, por seis unidades, lo tenemos en 18 mil, ¿sí? Pero, si ustedes, aprovechan la oportunidad, y nos piden, muchas más unidades, por ejemplo, el paquete de ocho, lo tenemos en 23 mil 500, el paquete de diez unidades, en 29 mil 500, y si nos piden, el paquete de doce unidades, como el que tenemos, acá en este momento, vamos a tener, un precio, de treinta y cuatro mil pesos, todos estos valores, no llevan incluido el envío, pero tenemos, unas tarifas de envío, bastante económicas, para que puedan disfrutarlo, desde sus casas. Muchísimas gracias, Tomás, por acompañarnos, en nuestro programa, en nuestra misión posible, además, felicitaciones, por desarrollar ese producto, que es tan diferente. Claro que sí, y muchas gracias a ti, Daniela, por invitarnos, y gracias a Telemedellín, por este espacio. Así es, gracias a ustedes, nuestros emprendedores, por hacer parte de nuestra familia. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros, de lunes a viernes, a las diez y treinta de la mañana, además, que tienen también un compromiso, un compromiso con nuestros emprendedores, de hacer esta misión posible, salir adelante. Que tengan un feliz día, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!